Atletas que ganaron medallas de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, fueron premiados con incentivo económico y una cuenta de ahorro smart. Es una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Ahora les tomamos a nuestros deportistas los datos principales para poder abrir la cuenta. Ellos siguen un proceso digital posteriormente, donde complementan con ciertos datos y de forma remota ellos pueden activar su cuenta. La Sociedad de Ahorro y Crédito Multimoney fue la responsable de reconocer los logros de los atletas salvadoreños. Eso nos motiva a nosotros a seguir esforzándonos, a seguir trabajando y a prepararnos para seguir representando a El Salvador y dejarlo en lo más alto. Lo que necesitamos nosotros los atletas es apoyo tanto de las instituciones del gobierno como de las empresas privadas y agradecido de verdad porque Multimoney este tipo de empresas pues nos está apoyando y súper bien. Es muy satisfactorio, muy agradable el hecho de poder tener esta cuenta, la apertura que ha sido bastante fácil, bastante rápida. Y la verdad es una buena manera de apoyar el talento salvadoreño. Como yo viajo bastante a competir fuera, me va a servir también a mí para mandar mi dinero guardado en mi teléfono. La empresa pretende generar un cambio positivo en la vida de los atletas, fomentando el hábito del ahorro y potenciando sus carreras deportivas. Somos fieles creyentes que el deporte es clave para el desarrollo no solo de las generaciones actuales sino de las futuras generaciones. Y todos los valores que conlleva el deporte los compartimos nosotros como Multimoney. La pasión por lo que hacemos, el trabajo en equipo, las ganas de superarnos, ser mejores cada día, son valores que compartimos nosotros como institución y que nos identifican con el deporte salvadoreño. Informó para la Prensa Gráfica Faustino Sánchez.